¿Qué onda de Luizardo, Femboy? Ay, miren, si es que mi Q no es real ¡Diaaah! Permiso para masturbarme en vivo, gente Que ahora mismo, en este instante Que me caiga un rayo, causa ¿Por qué no explotó? ¿Por qué no explotó? ¿Tienes sencillo, Luizardo? ¿Tengo que hacer algo con Luizardo? Que vamos pactado Digamos que vamos a hacer una